Si Si Mierda he usado mi habilidad Muerto uno Muerto otro Muerto otro Si hay uno lo tienen detrás porque no se dan cuenta Que bueno Muerto otro Vale Puede ser Si a ver Lo veo Muerto Disparo en la cabeza saltando Ostia Ostia que buena Que buena Muchas gracias muchas gracias ¿Has visto lo que me ha dicho tu personaje? Me dice Jet esa ha sido de locos Sigue así Así vamos Buah mira Mi nueva skin Mi nueva skin mira Ah coño Espera que se está de aquí Está guapa está guapa Eh Vale va a haber uno Ahí abajo verdad Tenemos uno aquí eh Vale Vale uno que viene para acá Uno que arriba Ostia tío me he puesto muy nervioso Eh Ahí ahí Ya se lo han cargado Eh me he puesto muy nervioso Joder soy un mierda Eh cojete mi skin Este Ahí ahí Enfrente Enfrente Ah déjalo Luego de acuerdo te compro una Cuando tenga suficiente dinero te compro Claro claro Hemos ganado Mira mira No mira te dejo que la cojas Si si esta mola mola Hombre Hombre y es que cuando dispara Hace un efecto Si ahora hombre Ah mierda no tengo dinero Ah hostia vale vale Ahora es la si Vale vale no No lo había entendido Vale ahora si lo han hecho bien esto De atrás De atrás A ver si para el puto fénix tío Vale vean Va a venir por aquí Hora Pone na Es mano de Toma, toma Vale, que le he cogido Nada, guaperón Hermano, ¿sabes que me faltan ya 3 niveles para el compi? 3 o 4 niveles Sí, sí, sí Muerto uno de cabeza ¿Cómo? No Muerto otro Muerto otro No, tienes que ser el nivel Tienes que ser 20 Sí, imagínate si yo estoy viciado y todavía no he llegado Buah, hermano Es que me encanta Eh, ¿y sabes cuál es el efecto de muerte de esta skin? Cuando mata al último Va un toro digital Y le pega una cornada Y lo lanza para arriba Que sí, que sí Luego después Si te matan Te ponen a expectarme No, por cierto Me activo mi ulti A ver No, a ver Es que Sí, mierda Eh, acabo de hacer la peor jugada de mi vida Hay veces en la que Bueno Qué buena la sage Vamos Qué buena es la sage La ha plantado en B Claro, lo malo va a ser Es que Va a tener que defender Eso Pero qué giro ha hecho Pero qué giro Qué giro acaba de hacer La sage Y más Vamos Se mueve así Toma, señora ¿Qué quiere? ¿Ghost o revólver? No, a ver Con mi esta voy A ver, a ver Es que Si nos ponemos en modo eco ¿Sabes? Nada que a mí Pues como ahora mismo No estoy muy mal Pues Mierda, tío Joder, hermano Siempre me equivoco de tecla Ah, vale Que este iba con mi pan Este iba con mi skin No, pero quítate Gorda ¿Qué es yo? Que no se quita Espera, espera Pues Esa es con el punto central Y ya está ¿Qué hace? Si la pistola no atraviesa ¿Pero qué hacen? ¿Qué es yo y enemiga? ¿Pero qué hacen? Madre mía ¿Con qué paquetes nos han tocado? ¿Pero tú no eres tan vos? No me lo creo, tío No me lo creo No me lo creo No me lo creo Por lo menos hubiera disparado Pero es que Yo que sé Yo que sé Yo que sé Es verdad Pues Escucha Dicen no Que según la skin No varía el disparo Pero yo No sé Yo esta tarde Estaba jugando con la otra No me dejaron Devolver ni nada Y me va mucho mejor Con esta que con la otra Uy, espera Me falta esto Espera, espera Vale, no No hay nadie Espera No, sí, 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 sí Está la tosí Ha tapado todo esto Y yo Vamos a ver Que no podemos La aceites ¿Pero qué haces? Marihuanero ¿Qué haces? Marihuanero Me ha matado Eh Eh Revive a la A la Jet Usa tu ulti Acércate a la jet Y reanima a la jet Me encanta Es que cuando son Creo así De Que te calles Sí Se pone Que te calles Gracias Sí Y polvo serás Reanima a la 6 Que te calles Coño Dice que te calles Coño Me encanta Asesinado Pon Dandark 77 Nivel 7 Todavía Todavía me corto la pena Vale 12 kills No voy tan mal Eh Vale Si te quedan Tres Desgraciado Oye ¿Me puedes comprar Una Pantone Compramela Porfa Gracias Guapo To Ay Si tengo También mi Ur Hostia Me deja vender La Pantone Pero la duda Es Si yo llego Ahora Y la vendo Me dan el dinero A mi o a ti Pues vaya manera De raspasar dinero ¿No? Claro Claro Pero le digo Vaya mocha Hostia Me ha esperado uno De una Odin Ah Eh Te sube Te sube Buena El Das Toker Esa No Si Si planta Planta Era Coge mi Mi esa Ahí está Quedas tú solo Eh Ahí La ha hecho bien Por lo menos Ha jugado Nacho Nacho Pistacho Nacho Pistacho Es que me encanta De un hombre Te lo juro Nacho Pistacho Vale Chill Oh Me da por una Pantón Oh No No Rangu Si esta vez Tengo Si Espera Cómprame Cómprame La esa Me lo he pensado Que si no Me quedo pobre Mierda No Coño Ahí Radeo Cien por cien Legal Si Como que no Te lo han Joder Hermano Es que El coger Automatic Vale Pensaba que La había vuelto A coger Y digo No se Es que creo Que viene Por defecto Viene uno Arra Vale Y por aquí Viene también Otro Venga Torto Eh Me Eh Ay Tío No lo estaba viendo Macho Que malo soy Tío Buena Hostia Vaya Mucha No Cuidado Pero si Estas metido En la grana Bueno De todos modos Tenía la kill Yo Y ulti Hostia Me voy a coger También un revolver Ahora que me doy cuenta Y va No No Esta vez Voy Voy bien Toma Hermano Toma Va Pues Les voy A dar La vuelta En verdad Bueno Es que Va a venir Uno Por aquí Creo Si Doble Está guapa Está guapa 1700 17 euros No 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 Barato No Ahora No, ahora Lo que hay es que no sé dónde está la esta, tío Ay, Dios mío Qué mal estoy jugando esta vuelta Ah, es verdad Con suerte ¿Qué hace el Gastón? Si está el otro allí ¿Qué hace? Mira, 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 eso, eso, eso ¿Lo has visto? Lo que ha hecho una cosa, que ha hecho muy... Una cosa así Ahora mismo, cuando han matado al compa Pues, eso que ha sonado, irá a lo de mi skin Espera Toma Comprame una mesa, porfa No, tanto Gracias, guapo Vale, pues... No sé, sinceramente, lo que estoy a por hacer Bueno, pues... Me voy a meter Sí, ahora por aquí Va a venir alguno No, le he dado ahí Ay, qué mal Qué mal, qué mal, qué mal Vale, céntrate, céntrate Hombre, no le ha puesto mal la Spice Que está bien cubierta Hermano El Gastón Es malísimo Se ha quedado quieto ya Porque... Se ha dado ya... Vale, gente Venga Nos ponemos a través Pro Porque vamos No, si lo hace Pa' chulearse Lo hace pa' chulearse No, no te rayes No, no, no Porque ahora hay que gastarlo todo Gastatelo todo Porque... Ahora es el momento Hermano, pues yo qué quieres que te diga Sinceramente, esto A mí me va mejor Es que... Creo que no Que antes hice una comprobación Con la otra skin Y las balas se me iban A Narnia Y que no Que no, que no Que no sé Algo No sé Si es porque esta skin Me viene mejor No sé Me gusta más o algo Y doy más balas con ella Oye Oye, que nos vienen Todos pa' acá Creo, eh Aquí, aquí Conmigo Ay, que me ha matado Puede ser haber sido delay No, pero se lo tiene quieto Desgraciado Sí Sí, les da Les da Les da Si llegan a tardar 30 segundos más No No se la hacen O sea 30 Milisegundos Por milisegundos Se la han hecho Bueno, en verdad Voy a Agosto Toma Ah, no Espera, espera No, no, no Aunque si no me quedo sin ella Ah, bueno Turianes, ¿no? Ah, toma, toma Tradeo Da igual, da igual Bueno, igualmente La ghost está guapa Así sin camuflaje También Cerca O sea Nada, nada A mí me da igual A mí la única Que me interesa Es la pantón Bueno, que tienda Anoche Anoche me quedé Hasta la Hasta la una Viendo el móvil Y dije Espérate Vale, vale Si, vienen para acá Si, si, si Vale Si, hay uno Que está taconeando Y creo que es nuestro Compa Eh, vale Están plantando Ve, 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 ve Está, está fakeando Vale, ya no Muerto uno Ahora hay que ver Vale ¿Dónde está? Muerto otro Muerto otro ¡Hostia! No, pero quítate ¡Gorda! Me atrapa acá Que esta pistola me gusta ¡Oh! Vale Me ha dado para la pantón Nacho pistache Le pide una pantón No te la va a pedir Ni Dios O sea, no te la va a comprar Nadie Lo sabe No, hombre No Das No te quedes ahora Ificaz Cabrón Espérate Me ha acabado No, no No está de feca Ya Muerto uno Muerto otro Es que Hay otro Pero Vale Una de dos Vale No está dando la vuelta ¿No? Una de dos O está dando la vuelta Y se está yendo Para ver O O está aquí todavía Y se ha metido Por los túneles ¿Ha visto alguno? Spike Soltad Sí Soltad Vale Están aquí Están ahí Lo ha dicho el compi No hace falta Que tacones Estos ya saben que Vale Sí Muy buena Y el otro ¿Dónde? Buena Muy buena Muy buena O sea Todavía se remonta Qué suerte No, no Si tengo la ¿Cuánto? Hermano Es que claro Desde este lado Esto es fácil Defender ¿Sabes? Porque es que Mira ahora Se monta uno En la tirolina esta Y tú lo esperas Desde aquí Y la pegas Tres mochas Hostia Tengo una sheriff Vale Tú defiéndeme Defiéndeme tú Aquí arriba Y yo defiendo abajo ¿Pero qué hace Aquel desgraciado? Buah Este Vale Van pa' ver Sí Van pa' ver Van pa' ver Va a salir uno Por la izquierda Seguro Por aquí Uy Le he pegado Mucha La ha muerto Mierda Vale Ya tengo mi habilidad O sea Esta ronda Es Pistolita Yala En esta ronda Voy a hacer más De De Iniciador Izquierda Chito Orijo Que no son muchos ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Ah, vale Vale, vale Pensaba que estaba Disparando Vale La Es que La El dash El dash De verdad Ha ido sola Por mi skin ¿Pero dónde La ha tirado? Este tío es malísimo Este tío es malísimo Este tío es malísimo Este tío es muy malo Es malísimo Es malísimo Este tío Pistolita Eh Si, no Ven, ven No, no, no Me he comprado otra Porque ahora voy a A ulti Está guapo Está guapo ¿Qué? Ah No, pero Era un desgraciado No, que el pobre Ah, ah Estoy muerto Estoy muerto Uy, hostia Que susto Coño ¿Pero dónde está el compa? Ah, vale Que estaba ahí Ficado Jajaja Me está 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 No, sinceramente Ese 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 Te la voy a coger Es que van a venir por aquí ¿Sabes? Es que es seguro Que vienen para acá Va, va Espera, espera Van para B Me parece que Sí, me parece que van para B Porque si no ya Te lo hubieras encontrado tú O no lo hubiéramos Sí Está en B Morte otro Morte otro De atrás Ay, tío Me ha dado Bueno, da igual La ha desactivado ¿Cómo? Pero si la estaba ¿Qué hace esa Vitox? Que lo estaba distrayendo Pon barrera Pon barrera Bueno, por lo menos Se la ha cargado Pero por lo menos Hostia, Nacho Cabrón Tienes 9000 Gracias, guapo Toma Sí, sí Toma, toma Hermano Pues me alegro De haberme comprado esta Y que Valorant Me haya aceptado El reembolso Sinceramente Me alegro muchísimo Fortnite seguramente No hubiera reembolsado Seguro, vamos Me ha puesto lo que sea Me alegro muchísimo ¿Me he echado la venta? ¿Qué va? Yo después de esta me piro ¿Por qué? Me la he echado ahí Por los Loles Ya que me habían dado Esta skin Va a venir por aquí Me cago en la Sí, vienen para acá ¿Vas muerto? Sí, sí, sí Me cargaba uno La chillo y aquí No 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 Mierda Sabía que a la izquierda venía uno O sea, es que he dicho Y yo, me parece que me viene uno por la izquierda Pero Toma Te gusta mi ghost, eh Y yo, es que está guapa en verdad Es que la puñetera skin está guapa En verdad En verdad, la verdad es que me gusta mucho Va, 27 aquí No la he hecho tan mala Yo por lo menos Bueno, a ver Pero ha empezado hace poco Yo es que ya había jugado antes Jugué hace mucho con otra cuenta, pero Ah, vale Que esto no es de nuestro compa Vale, veo uno Bueno, veo varios en verdad Vale, viene para acá Muerto uno Bueno, activo mi ulti Vale, viene la reina Con su ulti Me cago en la Viene por detrás Pues donde están estos Esto, esto está en Constantinopla Bueno, pues me da igual En verdad lo voy a subir a Youtube Porque me la he hecho buena Madre mía Hermano, pero Pero hay derecho Hay derecho A que me toque con esta gente Bueno Dame Dame mi costo No, es que le voy a coger el punto Muy bien Killjoy A mi me gusta No, está apoyardeando el este Oye, te imaginas Que le remontamos ahora A la victoria Ahí voy yo A la victoria Es que en verdad Yo juego bien de De iniciador Me voy a poner Si, si Lo sé, lo sé Que va, pues por lo menos Unas cuantas que me hago Estaba diciendo Mucho estoy durando Pero oye Mala, mala, mala No ha sido La verdad Aunque haya perdido Estoy contento Mira, a ver Me he hecho 30 A ver cuantos puntos me dan Boa 15.000 Boa Subo Dos niveles de base No, he subido uno Creo Vale, he subido Vale Creo que he subido Si, he subido Stinger Me van a dar ya esta Bueno Y mi querida tienda Que termina en 2 horas 45 minutos Bueno, pues gente Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Aunque hayamos perdido No está tan mal Y bueno Pues Espero que lo hayáis disfrutado Un beso Dale like Suscribirse Y adiós Adiós